Amor imposible has de ser para mí, amor que la suerte perversa marcó. Amor imposible has de ser para mí, amor que la suerte perversa marcó. Amor imposible has de ser para mí, amor que la suerte perversa marcó. ¿Será que el destino nos separó? Amor imposible has de ser para mí, amor que la suerte perversa marcó. ¿Será que el destino nos separó? No, no quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí.